hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos estamos hoy aquí en otro día europea masters hoy es día de eliminatoria día de mejor de tres y champi yo que vamos a estar toda la tarde con vosotros efectivamente vamos a estar toda la tarde nueva acompañándoos con esta competición europea recordar chicos que todo esto es posible también gracias a orange y recordar el mensaje de que hay que quedarse en casa y hoy no vamos a estar con vosotros para que lo paséis bien para que tengáis una tarde lo más agradable posible pero es muy importante no moverse donde estamos exactamente quedaros en casa está seguros cuidados mucho cuidado a vuestra familia también así que bueno qué mejor manera de cuidarse champi que con el lolito vamos a tener cuatro mejores de tres en el día de hoy los primeros clasificados del grupo a y c que se enfrentan respectivamente a los segundos clasificados del d y el b y lo mismo pero al revés y vamos a tener enfrentamientos muy interesantes aquí en este streaming concretamente el raccoon contra es uva que es el que vamos a tener a continuación y evidentemente el partido de mal dions contra kick neosurf pero se están jugando en paralelo las otras eliminatorias al mejor de tres el que gane ya pasaría directamente al main evento y es el último día sí o sí de play in the european masters y ya nos iríamos al día 22 con esa fase final recordamos que al final mal dions pasó como segundo sí del grupo c por detrás de defuse kids con lo cual se van a tratar el primer sí de otro grupo que va a ser kick neosurf que para mí es de los más duros que te podría haber tocado por detrás de gamers legion quizás sí sí yo creo que en merl y yo en el rival más duro pero que no surfe sin duda también un equipo muy potente y maldian van a tener un mejor de tres duro por delante de todos modos vamos a tener que esperar a las nueve o a las ocho en el caso de que esta eliminatoria que tengamos ahora sea un dos fero porque recordar que si acaba el racoon contra su va antes se adelantará la serie de manda y aunque estemos muy atentos a ese partido de manda años pues fíjate que ya estamos en picks y vans de la serie entre racoon y es uva estamos viendo set orn y cindra baneados por parte del equipo subcampeón de la liga italiana y también es su va que se ha quitado en medio pantheon talilla y zix no son los más más usuales pero teniendo en cuenta la champion pool de estos jugadores que por ejemplo pueden jugar tal y en bot que pantheon lo pueden flexionar hasta cuatro posiciones porque lo juega también su support pues es bastante normal ver que deniegan este tipo de picks ahí está exactamente quizás racoon casi una sorpresa no porque bueno en el grupo de podía pasar cualquier cosa ya se dijo muchas veces pero lo de racoon a lo mejor no nos lo esperábamos sobre todo porque la escena italiana nunca ha sido una escena muy potente además racoon es un equipo no a que luego te hablaré un poco más de ellos cuando tengamos tiempo en la esposa y tal pero es un equipo que lleva mucho tiempo en la escena italiana pero que nunca han sido un gran equipo de hecho ascendieron a la liga italiana el año pasado luego tuvieron que jugar desfenso en en primavera de 2019 quedaron en semifinales en primavera de 2000 en verano perdón de 2019 con el mismo equipo que es como algo muy raro y para este año han cambiado el equipo y tampoco eran favoritos y aún así han conseguido llegar a la final y meterse en este european masters haciéndolo muy muy bien en la fase de grupos del play-in pero yo sinceramente veo como favorito al equipo de suba vamos a verlo cómo va evolucionando esta serie es verdad que al no ser un mejor de cinco no hay tanto margen como como en un mejor de tres y ya tenemos también los primeros personajes piqueados first pick de leblanc que es algo muy extraño de ver por parte del equipo de raccoon pero claro si col juega leblanc y pantheon es un poco el pretty de hacendado ostras un poco duro esto que acabas de decir a ver yo creo que siendo objetivos el chaval es diamante 2 entonces si juegas lo mismo que pretty y eres plausiblemente peor sobre el papel peor mecánicamente individualmente no es lo que estás intentando decir champi sí sí y random también fiel a su estilo y recuerda random que lo castell el año pasado en el european masters este equipo de suba que ha estado en cuatro de las cinco ediciones del european masters solo se perdió la de primavera de 2019 es uno de los equipos más grandes de la república checa y creo que salvo carfi todos los jugadores checos han pasado por ahí humanoid de nick y patrick todos los jugadores que han acabado pasando por eso en algún momento y random es un jugador que súper es súper versátil juega un montón de cosas pero últimamente o al menos desde que ficharon a dani y a rufus para los play-offs de de su liga ha empezado a jugar muchos magos de control le hemos visto en neko en esta lisandra y parece ser que esta partida va a notar por ella van de afelios como último van de segunda rotación por parte del equipo de suba que es que es algo muy extraño de verdad pero bueno ya sabemos que en estas fases del play-in de european masters son más importantes los picks de confort que los powerpicks exactamente para mí es un choque muy interesante a nivel de regiones porque hablabas antes de que racuna había sido una sorpresa de que siempre se estaban quedando a las puertas y es que parece que en la liga italiana no hay un equipo que domine de forma de forma contundente o sea hemos tenido muchos representantes italianos hemos tenido a a sparks tuvimos campos partidos parque samsung morning esta gente como se llamaban también también en stars no samsung morning star luego tienes también culas que es uno de los equipos bueno clash que se pronuncia no que es uno de los equipos más pero en la european masters no lo hemos tenido nunca claro pero me refiero a organizaciones que hay muy muy grandes y muchísimas en italia pero al final bueno van cambiando bastante enseña si a ivern está frespe que ha dado pero podría sacarlo lo está spameando mucho en solo cultivamente el support de raccoon de todos modos frescos un pick muy de confort para él y lo que le falta esta composición es el tirador estaba felios baneado así que vamos a ver por qué se decantan los chicos de raccoon finalmente no sé si han bloqueado ese ivern o va a ser caixa al final el pick va a ser caixa al final pero es justo lo que te decía que parece que en la escena italiana no hay un equipo que domine como con mucha potencia y en la escena de la república checa es todo lo contrario es uva es el rey pero de hace muchísimos años o sea es uva lleva dominando la escena de la hit point masters desde 2014 es que sólo han perdido tres veces si de hecho además por año además el equipo que venía este año como segundo representante de la república checa que era ciber gaming ha habido mucha diferencia entre ciber gaming que ha quedado último en el grupo de raccoon y este suba que ha pasado como como segundo de un grupo un poco más complicado entonces yo creo que sí se nota mucho la diferencia en los equipos y prueba de ello es que es uva gana la liga en fase regular muy fácil ve que aún así hay cosas que no le cuadran y dice quiero cambiar la botlane y aquí no ha cogido ha cogido al suporte del segundo equipo mejor clasificado y al tirador del equipo que posteriormente llegaría a la final o sea es lo que tienen los equipos grandes no esa capacidad de desmantelar clubes a su antojo posiblemente por poderío por poderío no por pura billetera prácticamente no ya no es eso también el decir el propio jugador no vale he quedado segundo pero si puedo jugar playoff con el equipo que va a quedar primero que va a ir el european masters y del que han salido todos los jugadores grandes de mi región pues es una mucho mejor oportunidad no falta ni siquiera que le paguen más o que tenga una mejor oferta es que ya el caché del equipo claro el jugador pensando en su carrera es exactamente o sea al final es como vale tengo la oportunidad de ir a un equipo por el que ha pasado el carcy por el que ha pasado humano y por ejemplo por el que ha pasado figuras como figuras como denic con lo cual dices hombre pues suena bastante bien no y que lleva ganándolo todo desde hace seis años a lo mejor me interesa no ganarlo todo sin embargo es uva nunca ha hecho demasiado en european masters o sea quiero decir a pesar de ser es lo que siempre decimos equipos que dominan muchísimo en sus en sus respectivas regiones pero que luego llegan a european masters y no hacen y no hacen demasiado o sea en primaria de 2018 se quedaron en el play-in en verano de 2018 cayeron en pasaje de grupos porque entraron directamente y en verano de 2019 pasó exactamente lo mismo sí igual simplemente la única diferencia es que uno de esos años quedaron terceros y el otro cuartos pero realmente no es una gran diferencia en ese tipo de grupos depende más de la suerte de quien te toque en el grupo o de llevarte un partido porque al single round robin juegas tres mapas y ya está es verdad que las apariciones en european masters de estos clubes pues suelen ser muy efímeras y no los vemos demasiado pero claro ya los vas viendo tantas ediciones que te hace pensar que al menos en su región son equipos potentes y es que para mucha gente que esté en casa se le haga un poco extraña esta serie hay que tener en cuenta que llevamos dos días con el grupo fe que racunye suba la mayoría de la gente que no ha estado haciendo multi tweets y cosas así va a ser la primera vez que los vea entonces claro tampoco hemos tenido mucho tiempo de previa para presentar a los equipos hemos tenido ya el draft está haciendo todo muy muy rápido este european masters sabemos que la fase de play-in está funcionando de esta manera hay que recordar también que se está jugando otro mejor de tres de manera simultánea y lo importante de este partido es que quien pase o sea quien gana el mejor de tres está directamente ya en el main event que racun viene de ganar la liga italiana y de ser primero de grupo siendo bastante fuerte pero en cambio suba es un equipo que ha estado en un grupo más fuerte es un equipo que ha dado mejores sensaciones que ha ganado mapas incluso equipos que pueden dar más miedo que este racun y que suba podría ser un equipo para mí favorito a llevarse el mejor de tres y que no suba este list tampoco el hecho de que estén jugando desde el play-in porque históricamente en europea masters equipos que luego han sido campeones han comenzado en el play-in o sea berlín internacional gaming misis premier también el año pasado venían los dos desde desde el play-in maldain año pasado que hay en semifinales pero también venía jugando desde el play-in así que el play-in suele ser de hecho un caldo de cultivo para para futuros campeones del european del european masters en este caso los equipos el equipo que más destaca es gamers legion de eso es uva que estaba en ese grupo a con gamers legion se quedó como segundo si se dejó algún partido que no debería haberse dejado pero por ejemplo con el equipo alemán estaban en un récord de euro 1 también es verdad eso no que el año pasado cambió el formato por lo tanto o sea este año ha cambiado el formato respecto a los anteriores por lo tanto los equipos del play-in son más débiles pero sí que es verdad que tienes esos gamers legion que comentas esos que que se más dios y estos equipos más fuertes es por ello también por lo que me postuló por el lado de su a básicamente porque estando en el grupo de gamer legion conseguir rascarles un mapa ser el único equipo que les ha ganado y racoon que ha tenido que jugar pues contra fiber gaming contra intrepid fox que es el otro equipo que ha pasado que es precisamente el que se va a enfrentar a gamer legion en el otro mejor de tres contra electronic generation que por cierto los dos equipos portugueses se han caído del european masters y un poco yo creo que la manera de medir a estos dos equipos es el hecho de que fiber gaming estaba en el grupo de racoon racoon le ha ganado fácil a firme en los dos partidos pero porque fever gaming ha perdido los seis entonces claro tampoco sé hasta qué punto quedarme con eso que por cierto he dicho yo que racoon ha sido campeón en italia pero es mentira racoon perdió la final de italia de italia está directamente en el main event es por eso por lo que racoon es el único representante italiano del playing ahí está exactamente pero el campeón que está que está esperando en la fase principal nosotros que estamos en una en una pausa bastante breve tenemos un poquito de lag pero bueno champi de hecho algunos de los jugadores del equipo de suba a lo mejor les suena a alguien porque por ejemplo rufus estuvo en kif en 2018 además en el roster de kif que bueno llamaba mucho la atención en aquella época jugaban a nivel espectacular y que luego de ahí han salido los karfi zace también un jugador muy popular la bro que aunque era muy joven en aquella época y sigue siendo joven también suena para muchos equipos orome a estétic y ese era el roster en el que si jugó rufus pero rufus jugó los siete primeros partidos la primera vuelta de la superliga y luego lo cambiaron por la bro que fue realmente la bol de buena de hecho la bol de la misma fue la que ganó con big el año pasado european masters karfi y la bro y con faze en medio o sea era el mismo equipo prácticamente solamente cambiabas top y jungla pero sí que es verdad que rufus participó en ese kit y mucha gente posiblemente lo conozca en españa de haber estado ahí no es el support de suba exactamente es que los nombres de los jugadores italianos a lo mejor no les sonarán a nadie que sí que sólo siga la liga española por ejemplo o el entorno competitivo de las rl es más más top tier como a lo mejor hay gente que sigue la liga alemana un poquito o sea la liga francesa un poquito que por cierto se está jugando la final de la liga francesa justo justo ahora entre gamers origin y el dlc pero pero por ejemplo tienes el top laner de de suba que robocop que jugó en venta y su coach forma no de sí sí de hecho marrador lo conoce muy bien he estado hablando alguna vez con marrador y casi siempre habla de robocop de hecho creo que el propio robocop de vez en cuando le pregunta a marrador por cosas que haya visto del partido y es que es verdad que el equipo de suba de hecho es relativamente conocido porque lo vimos el año pasado en european masters y han cambiado la bol ha cambiado también la jungla pero random se mantiene y aunque en robocop no estuvo en el último european masters ya había estado en esuba anteriormente entonces sí que se puede conocer por ahí y yo creo que del equipo de raccoon lo más destacable es ploxi que no es italiano pero es un jugador con muchísima experiencia un jugador noruego que en su región ha ganado prácticamente todo ha estado siempre los mejores equipos y siempre ha estado en el equipo que ganaba y ahora se ha venido aquí a italia y está siendo también el carry de este equipo de racones por eso por lo que lo vemos con y si en raccoon es un equipo al que le gusta mucho jugar alrededor de ese dúo jungla medio hablábamos de que su mid laner juega a pantheon juega a leblanc siempre suele buscar personajes con los que tenga presión con los que con el apoyo del jungla pueda ferroam y sacar ventaja a partir de la botlane donde rares lo hemos dicho antes puede jugarte una talilla pero realmente porque se la han baneado en primera rotación y no creo que se la dejen jugar en toda la serie seguramente al equipo de raccoon pero realmente es un jugador de afelios es un jugador de varus es un jugador de este tipo de personajes que en el momento te pueden mantener bien la fase de líneas y cuando una vez ha conseguido racunes no bolear a raíz de medio puedan buscar dives o puedan simplemente ser buenos receptores de ganqueos esta partida va con una caixa así que no sería extrañar ver que la composición de raccoon pille un power spike a nivel 6 y a partir de ahí cambia el chip completamente el equipo italiano y empieza a jugar cosas es que realmente tiene una composición bastante explosiva para amigos todos de los de raccoon que te puede saltar a la backlink con bastante facilidad con el leasing con la propia leblanc con la caixa saltando con el killer instinct hacia esa backlink ha soltado el equipo de suba por ese varus que no es el varus de letalidad va a ser un varus de on hit effects con el letal tempo tienen muchas herramientas para hacer disengage la definitiva de lisanda la definitiva del propio varus tienes un trump kens en tu composición con lo cual no debería ser fácil para el equipo italiano jugar alrededor de sus condiciones de victoria realmente es suba tiene un escalado yo creo que bastante bueno y raccoon tiene que producir las pilas si quiere sacar adelante la partida terminarla con relativa prisa pero suba lo que tiene es que vas a tener a robocop pudiendo ganar el uno para uno en top fácil con este renectón además robocop ha sido un jugador históricamente de split pushers tienes a random con un pick que se pueda mantener en medio y lo que tiene la composición de suba es una teamfight increíble además fíjate lo que te comentaba ya está ploxi aquí por la zona de medio intentando castigar a random pero random lo tiene muy muy fácil para escapar con esta lisandra gastar la w te salta el aftershock y garra hacia donde esté tu jungla de momento ya hemos visto que el plan de partida de raccoon pasa por ese carril central nivel 3 ploxi ya estaba buscando la cabeza de random y es suba precisamente la manera de denegar lo que ha tenido es con un pick muy defensivo en medio y con una composición que escala muy bien y que puede hacer cómito a las silence con la definitiva de tankens o con el propio yarwan estábamos viendo aquí que a 3 buscaba una sentencia de muerte sobre tankens que le saca el dedito y no ha sido quizás la mejor de las ideas ha salido bastante bastante desgrado bastante mal parado el support del equipo italiano de este pequeño intercambio recordamos para los que os acabáis de meter en el streaming que esto es un mejor de 3 que veremos el mejor de 3 de Mad Lions justo después de este mejor de 3 entre raccoon y el equipo de suba y que al final el ganador de cada de cada bot 3 será el que pase al main event del european masters con ya pues todos los hermanos mayores que están ahí esperando como giants como riders como ldlc etc. que además está jugando también el gamer legion contra intrepid fox exactamente a la vez que este partido creo que están en fase de picks y van todavía bueno de hecho habrá empezado ya la partida pero pero es eso estaremos también muy atentos a qué pasa en ese mejor de 3 a quién gana quién es el otro clasificado european masters y qué equipos se van a enfrentar a los ya clasificados vodafone giants y movistas riders por parte de españa jakey buscando un ganqueo en el carrer superior está también ploxi por la zona y podría ser la primera sangre avance retorcido de estello van a intentar colapsar sobre el jungla de suba destello también el propio jarman lo va a perseguir ploxi con el suyo se va a quedar a un toque el jungla de suba finalmente se termina llevando aquí el ploxi no sin antes haber conseguido el equipo de raccoon la primera sangre le sale bien la jugada a los italianos aún así suba que sale beneficiado sale por delante en el marcador de oro ahí está exactamente al final es uno por uno realmente estaba tratando también cuerpo para cubrir a su jungla en caso de que se se encontrase en una situación de dos contra de dos contra uno tenían que retirarse de hecho de rando mi compañía de esa de esa escaramuza porque rando me estaba prácticamente seco de mana y bueno vemos que la acción sorprendentemente se está contentando en la parte de arriba donde tienes realmente un maoka y yo no me esperaba que que realmente tus esfuerzos fueran en denegar este tipo sí realmente es que bueno este pascali o como lo queramos llamar pero estaba complicado de pronunciar el nombre del chaval yo lo voy a llamar pascali es un jugador de weak side y yo creo que es algo que va a marcar mucho la serie porque es verdad que raccoon si tiene que buscar este tipo de picks que bueno han first piqueado el blank un poco por obligación de su mid laner le condiciona mucho el draft y yo creo que los damnificados de esto van a ser por un lado su top laner y por el otro la de carry si no vas a poder sacar estos power picks para el equipo de raccoon y tienes que darle recursos a tu jungla que es el carry de hecho aquí proxi que va a ser va a estar en un lío como de bandera de jarvan escapa bien con el salvaguarda proxy pero es eso no si le tienes que dar tantos recursos a tu medio si tiene tantísima importancia en el draft tu jungla quien peor sale de aquí es el top laner que va a tener todo el rato este tipo de picks si orn y set están disponibles los puede sacar pero realmente contra un jugador que te puede abusar como es robocop que te puede sacar este reanecto yo creo que suba encuentra una buena win condition abusando del top y recordamos que mientras tanto se está jugando la serie el mejor de tres entre gamers legion que viene de alemania e intrepid fox que vienen de grecia y jarnan jarnan se está sacando el himmerdinger champi y a mi me parece un poco abusivo eh a ver es lo suyo eh yo creo que si a jarnan se lo dejan abierto lo va a jugar siempre es que además gamer legion es un equipo que está aquí proveniente de la liga alemana de donde viene también el shalke de donde viene mouse esports pero es que es una liga en la que tenías equipazos como ad hoc como unicorns of love y es una liga en la que estaba muy complicado colarse en european masters y gamer legion lo ha hecho gracias a jarnan si fue una pentakill con kaiser en semifinales si no me equivoco y casi todos los gráficos y todos los partidos ha tenido mucho peso este jugador por lo tanto si en european masters puede jugar al geimer lo va a hacer evidentemente y creo que ya lo hacía cuando disputó el european masters y no me recuerdo mal fue con excel y ya ya jugó el geimer alguna que otra vez ya bueno de momento nosotros que estamos aquí viendo como es uva se va a asegurar el primer dragón de la partida dragón de montaña la botlane que aprovechaba esa pequeña presión que tenían para sacar los primeros objetivos de la partida no debería tardar mucho hasta que roten la botlane bueno aquí la sentencia de murray sobre rufos que era bastante buena pero siempre que es wandy da un gancho sale peor el eh esto es muy malo para para raccoon realmente porque ten en cuenta que el plan de partida de raccoon era usar de medio transicionar esto a bot devolver la presión de botas a kaisa y conseguir sacar objetivos a partir de aquí mientras que suba lo que quería era jugar para top pero en el momento raccoon ha ido a defender a su top laner ha ido a intentar tradear ese asesinato que ha terminado siendo primera sangre para suba ahora van todo el rato por detrás en tempo lo cual ha hecho que el primer dragón de la partida sea para suba que además está mil de oro por delante a lissandra no la has podido castigar ni una sola vez de hecho random llega a este nivel 7 con buff a full y ventaja de farmeo en medio y ahora mismo raccoon de dónde intenta sacar esta presión porque en medio ya no puedes en bot has perdido y en top has intentado defender a tu top laner pero tampoco vas a sacar nada claro es que realmente veníamos hablando de que raccoon era el equipo que tenía que ser proactivo en este early game con la composición que tenían porque el escalado de suba realmente yo creo que es es bastante superior o sea tienes galvaros aquí de letal tempo que no hay que desdeñar el escalado que tiene kaisa a lo largo de la partida que además estás jugando con esa lluvia de cuchillas y te va a hacer muchísimo daño de burst que debería ser difícil de cazar porque tiene tanto el destello como el limpiar pero es que el varus de letal tempo es una bestia luego en las teamfights cuando tiene tres objetos con lo cual tienes que respetarlo mucho tienes mucho escenario tienes la lissandra o sea tienes al renecton que está ganando su matchup en la parte superior con lo cual luego en la silent o incluso la propia teamfight va a tener bastante peso de hecho cuando se jugaba precisamente varus en la época de walls y un poco a principio de temporada cuando había salido el de letalidad había un montón de partidas en el fk y tal que en el momento intentaba un equipo divear al varus o intentar poner por delante a su botlane y por lo que fuera salía mal y varus se ponía 2-0 o 3-0 en early game la partida se había terminado claro ya no podía frenar el otro equipo de momento es verdad que danny está teniendo una partida bastante cómoda no ha muerto todavía va bien en farmeo tiene además el exhaust tiene un tank encha al lado para acompañarle que además está sacando los objetivos y va por delante pero también es verdad que este varus no ha conseguido ninguna kill ni ha podido hacer prácticamente nada es que realmente es muy complicado para el equipo de raccón colapsar sobre la bowling de suba teniendo en cuenta que van doble extenuar sobre el papel deberían estar deberían estar seguros así que el varus va a tener un escalado yo creo que muy 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 plácido es lo que tú comentas y raccón que sabe que tampoco puede disputar los objetivos en la parte de arriba ahora que la bowling ha rotado y que se han llevado el heraldo está intentando sacar placas aquí a contratiempo en la parte de abajo pero esta carrera la hemos visto un millón de veces de hecho el objetivo de suba es volver a castigar aquí a pascal y llegan las cadenas de corrupción de tani pero aguanta mucho este maoka y gasta el heraldo de la grieta el suba porque quieren llevarse esta torre antes que los rivales es bueno el combo de bandera por parte de jakey pero fíjate lo que te decía no aquí está tanquense con la travesía bisal para poder divear con mayor facilidad este maoka y la kill es para el jungla no ha hecho falta ni siquiera tanquense y en cambio suba puede defender la torre de bots sin más problemas claro y aquí radica el problema muchas veces cuando no eres capaz de responder al heraldo en la parte de arriba y llevarte placas paralelamente en la zona inferior te va a costar más siempre pero es que no has estado ni siquiera cerca de castigar la torre de tier 1 de Watt con lo cual el heraldo va a dar cabeza con el tier interior maoka y que creo pues que se ha visto un poco comprometido ahí en el 3 contra 1 defiendo no defiendo no vas a defender o sea tienes que conceder espacio para poder defender el tier 2 la torre la torre exterior se le van a llevar 100% el problema es eso no defiendes te divean te mueres tu equipo no puede sacar nada en bot porque está la lissandra y esto es mucha diferencia ahora mismo para el equipo de suba que está jugando una partida muy tranquila con todas las comodidades y que racoon es que ni siquiera está proponiendo nada realmente o sea que ahora mismo yo creo que suba tiene en su mano poder transicionar esta ventaja en ley donde es fuerte su composición empezar a abusar de ese maoka y con con el renecton que va 1-0 en cuanto se acabe la hoja del rey arruinado va a ser una bestia en la calle lateral y los objetivos neutrales deberían de ser de nuevo para el equipo de la república checa son tres cas de oro es 1.11 de partida sí sí es que es muchísimo es una es una barbaridad de esto quiero decir o sea de dónde hay tanta diferencia de oro vale en la jungla hay un montón de hay un montón de diferencia en medio y unos cuantos sonidos pero yo no me esperaba que hubiera tanta diferencia de oro realmente en este momento de la de la partida me parece una barbaridad que las placas pesan está claro o sea te has llevado todo todo más el oro de la de la primera torre pero se ha repartido bastante entre tres miembros del equipo de de suba cara ahora pones álvaros aquí en la calle central que sigue sin ser un paro de letalidad pero limpia las oleadas con creativa facilidad todavía no tiene ni siquiera la hoja del rey arruinado pero tiene la activa de los sobre de aguas estancadas con lo cual debería estar relativamente seguro abajo tienes la lissandra que es una lissandra aftershock que está muy bien está muy del chill no vas a poder real colapsar sobre ella sí de hecho ploxi que sigue de la mano de de call no un poco siguiendo el plan de partida que tenía el equipo de raccoon pero debido a las circunstancias este plan de partida debería haber dejado de funcionar hace tiempo las cadenas eran buenas sobre random ploxi que sigue esperando en el arbusto el equipo de suba que va a rotar ya a buscar este dragón de nube segundo dragón elemental de la partida ploxi que avanza de arbusto pero realmente quieres estar aquí tanto tiempo siendo lissín cuando el equipo de suba va a empezar a presionar tener carril central y a buscar ese dragón de nube es que estás perdiendo una cantidad de tiempo que es de loco que hay un nivel por debajo del jarvan se te ha roto el reloj amigo los objetivos están para que te los hagas o sea vas totalmente a destiempo bueno y además van a cazar aquí el millenar de raccoon con que tiene que escapar tiene todavía el limpiar tiene también el destello debería de poder hacerlo va a llegar también el teleport por parte de maokai para intentar buscar la teamfight pero está enferrado en medio del equipo de suba ahí está se lanza con el avance retos y el como de bandera que era bastante bueno lo que escapa de ahí como buenamente puede y finalmente col que se ha llevado la vida de dan y rufus que está también bajo mínimos despellejar que llega por parte de eswan y robocop que usa el corta y tocear para dejarse y al final la jugada que se hace se ha sentenciado con la vida del tirador del equipo checo pues esto le sale más o menos bien al equipo de raccoon consiguen una aquí lo obligan a retroceder a los chicos van a conseguir también castigar esa torre del carrel inferior y es que el teleport de maokai en medio de todo el mundo podía aparecer un suicidio pero el avance retorfido ha sido muy muy buena la iniciación de pascali en esta jugada de todos modos el dragón se le ha quedado de suba siguen con esa ventaja en el marcador de oro y es que es lo que comentabas antes no ano se han llevado todas las placas del carril superior la primera torre si no me equivoco la primera sangre también ha sido suya y todo este bonus de oro que consigue el equipo de suba pues hace que aunque el marcador de kills esté igualado estén muy por delante respecto al equipo italiano de todos modos es importante que se haya podido llevar una aquí les sale blanco porque claro necesitas a fresno vuelo a través de ella y ploxi ya lo estamos viendo que está encadenado su mid laner no es es capaz en este draft de sacar ventaja ni de la caixa ni del maokai porque no son líneas que puedan recibir gan que os tan fácil realmente yo creo que él y si tiene que estar haciendo el shadow todo el rato a la blanca o sea para ponerla por delante y que sea una amenaza para la backlane pero igualmente ha sacado la kill de la de carry pero no lo has traducido en nada o sea que se ha caído una placa del tierno de bot que han sido los minions un poco de aquella de aquella manera el oro que no tengo muy claro en quién ha terminado en en quién ha terminado esos 160 de oro pero es que no ha sacado absolutamente nada más no hay presión extra en ningún sitio de hecho desaparecen ya las placas minuto 14 lo que va a aparecer es el segundo heraldo posiblemente muy pronto y el equipo de suba que quiere dividir aquí en este carril central son buenas las cadenas de corrupción sobre el support de racuna entra también random con la garra qué bonito el combo de los checos aquí no a cataclismo también son errores y aquí que podría estar muy buena pero varus ha sentenciado la vida del tirador de racun con esa flecha aún así va a morir a causa de la torre no sin antes llevarse también la kill sobre el isin asesinato doble para dani que ha jugado la teamfight de una manera impecable 3 a 5 para el conjunto de suba que se ha conseguido llevar las kills pero no va a poder seguir presionando esta torre de medias quizás único reprochable para el equipo checo ha sido la gestión del agro de la torre que ha sido un poco caótica en ese en ese dais pero bastante bien ha salido con ese 2 por 1 que además los asesinatos han terminado en el bolsillo del tira del tirador que ahora mismo va con hoja del re arruinado ya terminada está con una ventaja yo creo que bastante tangible muy bien la verdad de suba que se ven fuertes para divear y la composición realmente de racun champi que no sé dónde va a seguir sacando cosas es que puedes divear muy fácil tienes muchísima presión buen asedio puedes encontrar flancos con el jarvan y la lisandra como comentábamos y racun realmente lo único que puede hacer es castigar este tipo de dives lo hacía bien ploxi con la patada desposicionando al jarvan pero claro en el momento varus consigue acabar con cali con kaisa ya no tiene daño el equipo de racun y de hecho aquí intentaba jake y pillar le recoge fácilmente la linterna rares y consigue escapar aunque aún así sigue generando presión el equipo de suba en este carril central y es que ha aparecido ya el heraldo no es un objetivo para el equipo de la república checa para intentar aquí con las cadenas castigar a random que está muy debilitado se va a quedar un toque en el mil laner de suba que no va a poder participar en esta pelea porque no tiene teleport lo acababa de gastar no ahí está exactamente muy importante dejar fuera de esta leblanc pero de todas maneras con cuatro personas asedando en el canal central debería ser fácil para el equipo checo poder sacar esta torreta de tierno de medio pero igualmente parece que parece que pascal y raro se bastan y se sobran para defenderla no se han atrevido a seguir asediando los de los de suba muy difícil matar a random en esta lisandra de aftershock muy difícil además tenía también el protofinturón y bueno es verdad que ha tenido que quemar el destello si no me equivoco en esa jugada porque no tenía la ulti y que racoom tiene mucho daño en ese dúo medio jungla como comentábamos el tema está en que racoom tampoco puede defender tan fácil esa torre de medio y como que hacen aquí a ploxi tiene que tener mucho cuidado racoom porque sin su jungla es prácticamente imposible defender ese heraldo y fíjate lo que pega jarvan que no sé si ha ido de mole de fenifa creo que sí pero sí respecta al jarvan sinceramente pues bueno otro heraldo que acaba en el bolsillo del equipo de suba sabía champi y ya vemos que racumba rebufo todo el rato quiere decirse las propuestas que han que han sacado en la calle inferior y tal han salido bien entre comillas porque no has podido hacer snowball a través de a través de ahí el que mejor va por así decirlo ese bueno el que mejor va es cold realmente que está 2-0 con esta con esta leblanc pero es que es muy complicado o sea sobre quién va a colapsar leblanc sobre alisandra de aftershock tienes que llegar hasta la de carrie la de carrie va a estar todo el rato con tanquense al lado efectivamente y fíjate qué buen heraldo ha encontrado aquí el equipo de suba está buscando cole el flanco está haciendo lo propio pascali así que suba lo que tiene que hacer es intentar salir de aquí todos juntos sería la mejor decisión aunque robocop se ha separado del grupo buena definitiva por parte de pascali va a pillar a todo el mundo dani que podría estar en un problema bueno la q también de maokai robocop muy debilitado a manos de esta leblanc random que ha tenido que gastar la definitiva y utilizar la garra para huir incluso intentar castigar ahí está con la vida de leblanc rufur mientras tanto dependiendo a su tirador pero dani va a acabar cayendo esto es un 2 por 1 nueva para el equipo de raccoon es uva que ha sido muy codicioso con este rato de la grieta creo que ha sido codicioso queriendo sacar a la kill sobre la leblanc porque era necesario salvar a la de carrie quiere decir tu baza es el varus proteja al varus no lo dejes abandonado ahí entre cuatro personas porque al final están rufus y dani suelos contra el mundo prácticamente y raccoon está muy bien con el hecho de bueno sacrificó la leblanc pero me llevo dos piezas muy importantes en el en la teamfight se llevan además también el dragón de océano que esto es lo que pedíamos al equipo italiano que si sacas kills y sacas ventaja en una en una fight una escaramuza lo traduzcas en objetivos a ver si ahora si rares es capaz de empezar a aprovechar esta caixa porque es verdad que es un pick que no ha jugado en la liga italiana que es verdad que es un pick también que bufaron recientemente y es por eso por lo que ha empezado a aparecer pero puede ser que no forme parte normalmente de los planes que suele buscar este equipo de raccoon que están más enfocados al varus están más enfocados al acelio y a picks con presión en bot y es algo que se ha notado a raccoon que estaba un poco perdido al principio cuando no podían abusar de esa presión en el carril inferior pero claro que ahí se empieza ahora ya tiene dos objetos ahora de verdad va a empezar a ser útil este pick lo que va a buscar el equipo italiano todo el rato va a ser flancos con el maokai como este que acabamos de ver y este tipo de teamfights son muy buenas para ellos porque hemos visto en esuba también fallos de coordinación random gastaba la ulti en el pit de picuchillos mientras jarvan estaba castigando a leblanc pero dani estaba completamente vendido y no ha tenido pil por parte de nadie y yo creo que son este tipo de errores lo que puede aprovechar raccoon para volver a la partida exactamente pero esuba es que tampoco tampoco los veo muy malos a ellos están muy bien realmente aguantando y aguantando y escalando la composición hasta hasta ley quiere decir muy mal lo tiene que hacer esuba en un hipotético minuto 30 35 para perder la partida mientras que raccoon realmente pues la leblanc va a empezar a ser ineficiente cuando empiecen a llegar las resistencias en el tank en el en el renekton el maokai sí que me parece una baza muy importante y creo que pascal y lo está jugando muy bien creo que los plantos que está proponiendo están siendo increíbles y creo que eso es lo que más tiene que respetar el equipo chico si es que algo que solía hacer bastante suba realmente era eso no abusar de la toplane intentar aprovechar que robocop se pusiera por delante con este renekton y lo han sacado pero es algo que tampoco es de identidad de este suba actual no porque te hablaba yo no a de que en el momento tuvieron esos cambios en la bolián dani es un tirador mucho más agresivo que el que tenían antes es un tirador que intenta carlear más la partida y claro te encontrabas un equipo en el que a robocop le gustan los split pushers random cuando yo lo que esté del año pasado era jugador de asesino y de bruises por lo tanto es uva solía hacer el típico flex de vale atrox puede ir a topo a medio set puede ir a topo a medio renekton no este tipo de pick pero en el momento entran dani y rufus como nueva bolding del equipo de suba esto cambia y random empieza a jugarse pues las lissandras las necos y este tipo de magos de control entonces claro es un equipo que todavía está encontrando su identidad que estamos viendo por ejemplo que rando muchas veces no está acostumbrado a este tipo de cosas y con lissandra la teamfight anterior saltaba la baglane enemiga en lugar de quedarse en la parte de atrás intentar ganar tiempo para el resto de su equipo ahí está es bonito en cierta manera chambi porque tú y yo hemos castrado los dos a suba en european masters pero son generaciones muy diferentes de de suba sí claro estos equipos que tienen mucho tiempo no es como si te paras a pensar en el maldolio que ganó european masters y este que está jugando que va a jugar luego a las nueve oye matcha muy interesante el que tiene maldolio enfrentándose a shlatan cuidado aquí col que buscaba las cadenas sobre precisamente esta lissandra que no no ha sido capaz de hecho de bloquear el el after show que estaba atrás estaba tanteando aquí suba el terreno alrededor del barón nashor que ya está en la greta del invocador minuto casi 21 de partida y es que al final se sigue manteniendo la diferencia de oro que teníamos a minuto 11 no unos tres casas a favor del equipo de la república checa que parece que poquito a poquito sí que van conquistando el terreno de hecho durante todo toda la partida han tenido visión muy agresiva casi metida en la hora de las teamfights si les cuesta un poco y es que es eso yo creo que se nota mucho el hecho de que bueno cuando jugaba sirino pues jugaban otro plan de partida completamente distinto tenían otro rollo y ahora robocop por ejemplo está agrupándose más de lo que debería con este ranecton en lugar de abusar del matchup pero es que durante toda su liga el pick más jugado de robocop ha sido horn bien porque estuviera rotado o bien porque le tocaba adaptar este rol y ahora que ha vuelto a este tipo de personajes con los que antes era precisamente bueno pues igual no le falla coordinación al equipo de suba que está perdiendo mucho tiempo en este mid game aún así siguen 4.000 de oro prácticamente por delante y también es verdad que no tienen problema en perder este tipo de tiempo porque varus va a escalar bien varus están dos objetos y las teamfights del equipo de suba deberían de ser mejores con un jarvan y con una lissandra exactamente es que realmente suba yo creo que sólo quiere pelear cuando va a ir bueno no digo nada porque iba a decir cuando hay que ir a por objetivos pero claro la caixa también es un objetivo y además tenía destello no ha necesitado ni siquiera utilizarlo así que cuidado porque racun le puede dar la vuelta a esto la definitiva de maokai no es la mejor del mundo sólo empatado sobre dos objetivos pero el focus puede ser este tanque en llegaba a la sentencia de muerte por parte del support de racun no ha sido tenido que tirar de destello porque se podía girar la teamfight en su contra y cool que está buscando un flanco no sé si lo va a conseguir no me parece un flanco bastante ambicioso bastante soñador de hecho porque ya sabemos que al final al que va a poder buscar es a danny danny tiene a rofus al lado con lo cual debería estar relativamente seguro random que se lanza muy buen stun aquí por parte de del mil laner sobre sobre pascali pero recoge es wendy con esa linternita de hecho es wendy que se ha tenido que flashear al ver que con la sentencia de muerte antes ha picado a rufus ojo aquí definitiva sobre raris que tira de limpiar rápidamente el colapso que es bastante bueno se llevan a llevar la vida de plos y se está trañando la torre de inhibidor de medio se quiere girar el equipo de racun pero no cuentan ya con su jungla también está res muy debilizado la kill es para jarvan le blanque acabado con la vida de random pero random ha hecho su trabajo queda llevándose a caixa por delante cool que quiere entrar todavía y es que está tanqueando suba la torre de inhibidor va a morir danny lo acaba finalmente rematando pascali la team fight que es muy muy caótica no a en la base de los italianos y es que su va se ha venido arribísima con esta team fight esto le sale genial al equipo de racun que se va a llevar cuatro kills cool mientras tanto intentando perseguir a robocop que tiene que esquivar esas cadenas las consigue impactar y esto va a ser nueva un ace para los italianos que ha hecho subas ostras a ver justo cuando cuando llegue hecho en gates iba a decir bueno eso está muy del chill sólo tienen que pelear alrededor de los objetivos no tienen por qué por qué pegarse si no hay objetivo no había ningún objetivo en el mapa más allá del náxor que la fuco viable y le has hecho en gates a la a la caixa que necesidad de días de rebañarte en la torre de inhibidor o sea porque es que ha sido una fight que el 80 por ciento han tenido que gestionar o sea era el 5 contra 6 porque la torre estaba repartiendo canela en la torre de inhibidor que se ha quedado tocadísima es que no entiendo suba en lugar de buscar el asedio claro en el momento caixa se quedaba sola defendiendo rando ha visto la oportunidad para intentar castigarles pero cuando ha gastado el limpiar el destello estaba un toque yo creo que había que parar última o que hay aquí para que no entre el equipo de suba en ese barón nacho que ya está muy debilitado lo intenta asegurar que el equipo de suba que se va a llevar a esta pelea le va a dar la vuelta a lo que había conseguido remar el conjunto de racun instinto asesino de rares para intentar aguantar un poco más pero es una doble que este va a quedar robocop para el nashor para los checos que van directamente a presionar ese carril central no era todo un plan esa un piso bueno ha sido un poco era era todo un plan para que los italianos les hicieron pulga de nashor champi qué es esto o sea quiero decir que ahora el hecho de que suba haya sido capaz de llevarse el nashor de tres skins es como si la jugada de antes no hubiera existido no hay derecho ahora van a poder tirar esta torre de inhibidor y cuidado no a porque sólo están cool y floxi para defender rares a 10 segundos es verdad que los test timers son muy lentos así que suba debería de retroceder en cuanto consiga ese inhibidor del carril central van a buscar seguramente también el dragón de ofeano y está cool por la zona pero amigos esto va a ser un 1 contra 5 si no le blanc quite believer por así decirlo ahora mismo acechando en los arbustos menos mal que suena le blanc que tiene mucha movilidad pero a lo mejor se ha venido bastante arriba mira rando que lo quiere pillar aquí no tiene definitiva la va a recuperar en absolutamente nada la piña explosiva un poco para chucha la verdad creo que has vendido un poco a tu equipo tendencia de muerte sobre elisanda elisanda que utilizaba tu malada sobre sí misma pero se ha quedado totalmente sola vaya troleada de piña amigo pues es suba que tiene que salir de la zona del dragón racoon que recupera la presión de este objetivo neutral sería el segundo de ofeano para ellos y sin random el equipo de suba no creo que quiera pelear porque estamos viendo que es una de las principales herramientas de engage del equipo de la república checa no teníamos lo hemos dicho al principio no noa que era un partido que a priori por nivel es de los más flojos porque es el primer clasificado del grupo b que era el peor de todos estamos hablando de un equipo que ha quedado segundo en italia y de un equipo que ni siquiera era favorito para llegar a la final en italia que quedaron terceros en fase regular y tuvieron un bracket bastante fácil evitando precisamente los que comentabas tú no ese samsung morning stars y ese campus parties park que son los equipos históricos de italia entonces le ganaron a firma a fiber ground y outplayed yendo al último mapa en todas las series y cuando llegaron a la final perdieron contra y dn que es el equipo italiano que está esperando en el main event y perdieron 3 a 1 pero es que perdieron 3 a 1 contra un y dn que tenía su ad carry problemas de conexión no pudo jugar tuvo que jugar su mid laner en bot y o cool match el top laner suplente de y dn jugó en medio esa final y aún así les ganaron 3 1 entonces no es un equipo especialmente fuerte pero es que suba aunque sea un equipo histórico del european masters ya ya quedado segundo en el grupo a es un equipo proveniente de la república checa que es una de las peores regiones de europa si la república checa ha dado jugadores muy buenos e igualmente claro pero luego te das cuenta de que en el grupo del propio raccoon fiber gaming que es el segundo clasificado checo ha hecho un 06 y piensas más o menos cuál va a ser el nivel de esta serie sí que es verdad que tenemos a gamer league aunque posiblemente es uno de los mejores equipos del play-in jugando ahora contra contra el representante griego y tendremos luego ese equine o surf contra mal años que para mí es el mejor partido del día de hoy en cuanto a nivel sí totalmente de acuerdo de hecho es un partidazo de para mí que creemos junto a la lions no debería haberse enfrentado sobre el papel porque deberían haber pasado los dos como primeros de grupo pero bueno la lions más la gente todo cosas de cosas cosas de sad lions es sinceramente el redinibidor de la calle de abajo que se acaba cayendo random que tiene que utilizar la tumba helada sobre sí mismo para intentar escapar de ahí comida y esto sale francamente tocado la definitiva por parte de zapán que es bastante buena y es que utiliza el destello para salir de su propia pared y el que se están poniendo las botas de rares bueno eres que estaba pegando de gratis y hablábamos de lo decisiva que podía ser esta caixa si conseguía escalar y conseguía una feita en la que pegara relativamente liberado al fin y al cabo salda esta teamfighter suba con una baja aún así van a intentar seguir presionando porque llevaba el superminión por el carril central no a cool que va a pillar con las cadenas a rufus pero se gira robocop haciendo mucho daño con el cocodrilo se lleva la vida de lisín es one de que tiene que escapar también con el destello es suba que presiona en el 4 contra 4 no ha ido nadie no a de racuna limpiar ese carril central tan y que se va a quedar prácticamente sin maná mientras tanto como intentando castigar llega también esa buscadora del vacío para dejar a dania un toque entra pascali sobre rufus es buena iniciación también las cadenas de cole rufus que va a acabar cayendo a manos del millenaires de racun 514 para él el equipo de suba que retrofee de noa no ha conseguido llevarse el inhibidor de voz como les gusta a los chicos sobre extenderse es una locura es que es lo que tienen estos equipos que ganan siempre claro ganan siempre en su región están acostumbrados a ser los mejores y cuando tienen un enfrentamiento igualado les cuesta un poco más y es lo que te decía no antes la república chica es una de las peores regiones del european masters champi esto te lo has inventado a ver es una de las únicas regiones que no da plaza directa al main event que sus dos representantes tienen que pasar por el play in entonces simplemente con esto sobre la mano ya piensas que es una región pues que por no tiene demasiado no hay que además luego ves el histórico del european masters y ves que no han rascado absolutamente nada o sea que suba es un equipo que por ejemplo el primer año en el play in dio muy buena dio muy buena cara pero hasta ahí así fin realmente o sea no 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 han hecho no han hecho prácticamente nada en el european masters o sea portugal la república checa bueno grecia grecia sí que sea grecia sí que tiene un histórico muy decente en european masters de hecho es que es que luego se te se tienen que pegar los demás lions contra raxo y raxo fue el support del paratinaico es que le metió un stop de 15 minutos a más lions el año que ganaron bueno raxo de hecho también jugó la final de la ultraliga polaca en rogue academy la temporada más exacto y jugó contra el devil's wonder dote que acabó ganando devil's one 3 a 2 pero en aquella época había bastante debate si quién era mejor si el actual support de vodafone giants o el support de de kick neosurf yo sinceramente en esa época me decantaba precisamente por raxo pero después de haber visto el dot en españa pues puede ser diferente de hecho si kick le gana más dios se volverían a enfrentar en el main event y que en el mismo grupo es que realmente el kick neosurf contra mal lions es un partidazo es un partidazo sí sí hay que estar muy atentos a cómo acaba este porque se acaba 2-0 chicos se adelanta la serie de mal lions pero es que ese kick neosurf contra mal daños va a ser un partidazo que tengamos aquí y muy atentos también a las otras dos series a ver cuáles son los cuatro equipos que pasan directamente al main event del european masters pero de momento no a minuto 30 de partida entre raccoon y es uva 3 pedof el marcador de muerte y es que la partida está muy igualada a pesar de que los checos parten con una gran ventaja en el marcador de oro pero estamos viendo que como no esta leblanc da mucho miedo y es uva no está siendo capaz de conseguir presión en el mapa y los dos inhibidores de raccoon están de pie yo de verdad que no puedo hacer más que llamarme las manos a la cabeza porque sobre el papel esta leblanc no debería haber hecho absolutamente nada cadenas de producción sobre maokai activa incluso la hoja del rey arruinado pascal que parece de papel ante este varus pero aún así avanza retrofía aguanta una verdadera barbaridad y es que finalmente se lleva el asesinato tiene que utilizar el combo de bandera para escapar y ahí está como intentando rebañar la kill del jungla con la doble distorsión de leblanc pero lo tenían muy controlado con ese guardián en la zona de los picuchillos se ha montado aquí champi un momento de ara muy intenso que parecía norteamérica sí y esto le favorece al equipo de suba que conseguían esa cafada sobre maokai claro sin la fronline el equipo de raccoon que no puede pelear aquí cool que ha tenido que gastar el limpiar para escapar de la tumba helada le va a perseguir random con la garra mientras gana tiempo esta leblanc rares que intenta debilitar a la fronline del equipo de la república checa castigaba hasta kaisa la vida de robocop pero nashira necton que aguanta bastante retrofé de suba van a buscar ese dragón de ofeano sería el tercer elemental para ellos a nashira junki no quiere feder territorio y es que ploxi podría intentar robarlo ahí está exactamente hay dos niveles de diferencia sí de hecho champi el intrépid fox con the gamers legion está cobrando un ritmo que a lo mejor no nos esperábamos porque de hecho el equipo griego lleva la lleva la delantera se llevan el tercer dragón los chavales de suba me imagino que ahora sí que sí se van a retirar por favor no os peguéis más ya los reyes de la sobre extendida de momento en esta en esta partida y lo que te estaba diciendo intrépid fox 7-5 en el marcador con ventaja de oro sobre gamers legion bueno no a tú piensa también que el european masters está lleno de sorpresas que más de años perdió contra kenti en la primera semana que no ha habido ningún primero de grupo que no haya perdido ningún partido nadie ha hecho un 6-0 y es que estamos en un meta muy loco y eso en el european masters pues da lugar a muchas sorpresas se acentúa bastante pero pero bueno es que no pero a ver dentro de las sorpresas un trápiz fox 1-0 debería ser un mejor de tres que era un 2-0 para gamers legion sí sí pero lo que me refiero es eso que el european masters lo hemos visto en la fase de grupos son equipos que tienen que jugar en la misma semana nueve partidos de manera online contra cuatro equipos distintos después de haber jugado tu liga regional claro preparar esos partidos a veces es complicado ay pascali cataclismo te sales con el avance retorcido viene tan que es cadenas de corrupción el bullying es real dani se lleva la kill pero es que al final parece que el objetivo más fácil que tienes para colapsar y es el maokai y es que sin maokai rakun no puede pelear o sea sin el cc que aporta maokai kaisa no va a poder pegar aunque esta sentencia de muerte es muy buena sobre jarvan había fallado el combo de bandera creo que ha gastado la pasada floxy salvando la vida del jungla de suba recoge la linterna rares es suba que se quería dar la vuelta el equipo de rakun que retrofede suba que aprovecha para meterse en la zona del barón nashor pero fíjate que todos los guardianes no son azules así que los italianos tienen visión de esta zona floxy está metido unas patadas que están dejando mucho que desear es sinceramente porque no es la primera patada que salva al objetivo en esta en esta partida pero bueno hay barracuna haciendo el desenvolvento a los chavales de suba que se giran cancelan el barón nashor para buscar pegarse recoge es one day a rares con esa linterna parece que suba está haciendo el terreno del barón nashor se están quedando muy debilitados y es que nashor está repartiendo escupitajos de ácido para todos y como no van a feder no a si suba quería girarse sobre rares gastaba el testillo robocop para intentar meterle el stun de la w y rares outplayado de bastísimo al top laner de suba que yendo 5-1 si hubiera conseguido conectar ese w lo hubiera matado pero se ha hecho invisible y sin necesidad de gastar prácticamente nada ya no ha podido seguir el equipo de suba a partir de aquí cancelan el barón nashor efectivamente y la partida que se está alargando bastante no sabíamos que este european masters iba a ser una fiesta lo decíamos no es sólo esta serie en la otra también tiene ese ese tonito de fiesta veremos si los partidos de las nueve son también así pero es lo que te quería comentar también antes en cuanto me hablaba de esas patadas de ploxi de que no está teniendo buena partida ploxi sobre el papel debería de ser el mejor jugador del equipo de raccoon es quien les ha carriado en italia es además es un import es uno de los jugadores con más experiencia del equipo italiano y lisín es su mejor pick o al menos el que más ha repetido durante toda la liga italiana y no está dándole buenos resultados que a mí este lisín sinceramente no me está impresionando no no por eso yo no sé si será los nervios del mejor de tres o qué pero sinceramente ploxi está pegando unas patadas que son bendiciones para suba que vuelva a intentar la nashor tuba si lo están buscando están mientras tanto los pinpollos de pascal intentando molestar a los checos rares limpiando en ese carril central y de nuevo un vuelto a cazar a maokai maokai que es un objetivo que aguanta bastante pero no así eso ha demostrado que lo pueden debilitar llega con el combo de bandera los chicos que abandonan el baron nashor va a intentar entrar también random se mete rares con el instinto asesino la primera aquí el que va a ser para robocop los intentando ganar tiempo con el reloj de verdad pero puede estar completamente vendido esta ley sin que es que jake y lo remata con el cataclismo rares que va a morir también a manos de dania aún así va a aguantar un poco más con el cronómetro pero la teamfight es para de suba para llevar el teleport también aquí de robocop a este carril central rando que lo acompaña y van a acabar por la vía rápida los chicos no exactamente primera partida para que va a ser para los chicos han necesitado el baron nashor sólo bailearlo como cinco veces para terminar llevándose en la partida pero llega un momento en el que a dani ya se le disloca el codo al barrios de pegar con ese ataque speed y estaba haciendo estragos entre las pilas del equipo italiano cuatro objetos para el barrios es que este es el momento que tú querías 1-0 en el marcador es uva que se pone por delante champi sinceramente ninguna sorpresa es que vaya partida mira qué cara se me ha quedado no es que vaya fiesta hemos tenido aquí al principio al final ha ganado de suba que es lo que tenía que hacer es que de verdad vaya partida yo creo que suba podría haber hecho snowball mucho más fácil de lo que lo ha hecho y se han complicado la vida tibiando en ese york de medio luego un bot y les ha costado un montón se han complicado la vida los dos equipos sinceramente quiero decir parecía que la de blanc no iba a poder hacer nada luego resulta que sí que era cristo que mataba todo que mataba todo el mundo pero estaba luego buscando unos flanqueos que eran surrealistas cuanto menos luego empezaba a jugar eso alrededor de sus condiciones de victoria intentando proteger al barrios que muchas veces era simplemente barrios que se desposicionaba y acababa en mitad de las filas del equipo del equipo italiano y es como como has llegado aquí amigo amigo dani a este fregado y ya cuando la de blanc ya no podía hacer nada los italianos han ido han ido a rebufo del equipo del equipo checo es que sobre todo al principio se notaba mucho que en el momento no podían abusar de esa alisandra que intentaban divear a su maokai y era como vale ahora que saco que hago a partir de qué línea juego hemos visto a ploxi incluso esperar cuatro minutos en un arbusto de bot mientras el equipo de suba se hacía el dragón y es como uff igual te estás empezando a quedar sin ideas y yo creo que racun no es que le haya dado la vuelta a la partida sino que se han encontrado así el propio suba con errores les ha devuelto a una partida que tenían pérdida cara pero esto es la tónica de suba todos los años que es como tienen estudios de calidad pero comiten un montón de errores y claro esto pues a lo mejor el equipo italiano el segundo sin italiano no te lo o sea no te lo castiga pero vas a llegar y te vas a y si pasas al main event te vas a encontrar con un ldlc al que si le haces estas vainas pues no es que te vaya a castigar es que te va a cerrar en 20 minutos y yo creo que se va a notarse mucho en el main event es que en el main event hay equipos muy muy potentes y lo decíamos no quitando madlions kick y gamers legion posiblemente los equipos que pasen del play in balance es flojos el problema es que ahora kick y madlions se enfrentan entre ellos porque madlions ha tenido una fase de grupos que no era la esperada y vas a tener vas a tener equipos en el main event que no sean tan fuertes como como los que ya están clasificados es que que es normal también me da en el fondo me da como pena que kick y madlions se enfrenten entre ellos porque dan dos equipos que sí que son contendientes en la en la fase de grupos que uno de los dos se quede fuera para mí es una pérdida importante para para el europea masters porque es que dices ostras a ver es muy es muy buen equipo pero a ver viendo lo que está haciendo con 30 p folks estoy un poco decepcionada si tienes el gamer legion contra intrepid fox efectivamente no a que de hecho como como van me comentas 6 8 en el marcador con menos de un k de oro de ventaja para el equipo griego está punisher en una tristana que va a 5 1 está gaga y el el tirador jugándose un jugándose un fix jarnan que no está sacando el carro con el gamer dinger en el lado de games legion es que además está está jugando games legion doble doble carry de ap con lo cual es como bueno pues nada aquí hasta que a resistencia de hecho bueno jarnan ha pasado de que le bané royal el el gamer a que que le pueda ganar intrepid fox contra contra él precisamente pues bueno el equipo de suba que se ha llevado la primera partida recordad chicos que si esto es un 2 a 0 se adelantaría la serie de madlions nosotros que nos vamos a dar una pausa y enseguida volvemos hasta ahora ahora